Objetivo, eso sí está perfectamente bien claro, detallado y escrito que el foco en el aficionado es una prioridad que tenemos como directiva que vamos a buscar que nuestra gente sea cercana al club, estar nosotros cercanos a ellos, darles facilidades para vivir experiencias agradables y en ese sentido esta promoción que tú mencionas es parte de ello, esperemos ser acertados en todas esas actividades que buscan ese acercamiento y ese buen sentir, esa identificación de la afición para con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias.